Hola, muy buenos días a todas y a todos. En esta clase vamos a trabajar mezclas de colores primarios. Para esto vamos a necesitar la gama de primarios, en este caso tenemos un amarillo medio, un magenta, un azul cian, casi tirando a talo, un blanco que lo vamos a tener como un color neutro para utilizar y hacer otras variaciones, un poquito de agua, dos pinceles los que tengas a mano y acá yo tengo espátulas, si no tenés espátulas no importa, podes usar un palito de helado, una cucharita, lo que sea, es más que nada para sacar la pintura y mezclarla. Si la tenés y no la usás, es el momento de amigarte con ella, ya que es una herramienta muy productiva, muy viable en el arte de la pintura. Así que dicho esto, preparamos una hoja y nos vamos a trabajar. Excelente, una vez que preparaste todo, me olvidé de sumarle una paletita, ¿sí? Vamos a empezar a servir los colores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en forma de triángulo, ¿sí? Lo vamos a hacer en la paleta y también lo vamos a repetir en la hoja. Primero lo vamos a ver en la paleta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una de nuestras espátulas y vamos a servir pintura. Vamos a poner primero el amarillo. Después un poco del magenta. Limpiamos bien la espátula, que nos quede bien limpita, y agarramos azul. Este proceso de limpiado de la espátula está muy bueno. También hacerlo con un trapo. Si ustedes llegan a tener trapos en su casa, bienvenido sea. Yo voy a agarrar otra servilleta, que es muy recomendable que puedan hacer esto, ¿sí? Que puedan hacer esto, es más viable, que se limpie mejor, que haciéndolo como lo estábamos haciendo recién, de una manera más incómoda. Entonces, tenemos el amarillo, el magenta, y el azul, cian, casi talo. Soy muy específica en esto de los colores, porque los colores nos van a dar distintas posibilidades. Pero, para no adelantarnos demasiado, basándonos en que, por ejemplo, muchos de ustedes no van a saber absolutamente nada sobre color, lo veremos desde la teoría. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver desde la teoría? Bueno, acá tenemos colores que se llaman primarios. ¿Por qué se llaman primarios? Algunos lo sabrán, se lo estarán respondiendo, y otros no. Primarios se llaman porque la mezcla entre ellos generan otros colores y variaciones de tonos. Pero, sus colores no se pueden crear. ¿Qué significa esto? El amarillo no se puede armar, el magenta no se puede armar, y el azul tampoco se puede armar. Entonces, son colores que priman, y que con ellos se pueden armar otros colores. Como, por ejemplo, los colores secundarios. ¿Cuáles son los colores secundarios? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar un poco de amarillo para un lado, y un poco de amarillo para el otro. El amarillo es un color que se va a usar mucho para marcar cantidades también. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el color magenta, por ejemplo, va a ser solamente un entonador. O sea, no se va a usar tanta cantidad de pintura magenta que de pintura amarilla para lograr los diferentes tonos. Vamos a empezar por este color. ¿Qué hice? Puse, por ejemplo, si tuviéramos que llevarlo a la cocina, una taza de amarillo, y le puse menos de un cuarto de magenta. Casi una cucharita. Una cucharita de té de magenta. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar en más cantidad el color amarillo. La mezcla de estos colores me va a dar el color naranja, color secundario. Acá en este costadito marcamos el color amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a poner una gota de azul y vamos a mezclar. Se va a formar un color verde secundario. Todavía no vamos a ver los terciarios en esta mezcla, pero sí en la hoja. Así que vamos preparándonos. Y acá vamos a separar un poco de magenta, que es el color más claro. Siempre pioricen poner el color más claro primero y usar los colores más oscuros de entonación. Y le ponemos una gota del azul. Vamos a ver cómo funciona. Esta mezcla a veces puede fallar, pero en este caso no nos va a fallar. En este caso este violeta va a funcionar. ¿Qué pasa si falla esta mezcla? Es probable que si ustedes tienen otro tono, que no sea el magenta o que no sea el azul, en esta mezcla se haga un color oscuro, casi negro de color. No sirve, sirve para muchas cosas. Pero, por ejemplo, para esta gama no nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que le pongamos un poquito de blanco. Hecho esto, vamos a hacer una marca en nuestra hoja y volvemos a la paleta. Bien, agarramos una hoja, ponemos un título, círculo cromático. Y acá con un lapicito voy a hacer un pequeño círculo. Lo hago con un lápiz, apenas lo van a ver ustedes. Pero es para qué? Para marcar tres círculos. Lo voy a remarcar con lapicera en esta oportunidad para que lo vean mejor. ¿Qué es lo que va a pasar con esta triada que acabo de marcar? Esta triada va a ser para marcar los colores primarios. Bien, y como para diferenciarlos y que no se mareen, vamos a marcar los colores secundarios con otra forma geométrica. Vamos a marcarlo con un triángulo. Así podemos diferenciar bien dónde va cada tono y cuál es el tono que va en cada lugar. Vamos a respetar la misma mezcla que habíamos hecho anteriormente. Para adelantar, les voy a marcar primero los colores primarios. Es muy importante que cuando hagan la carga de los colores, tengan a mano su vasito, agarren el pincel, lo laven muy bien, muy bien, y lo sequen en un papel. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a cargar pintura mientras lo están haciendo y el pincel está sucio, tengan en cuenta que van a empezar a primar colores secundarios, terciarios y gamas distintas. Entonces, como no queremos que eso suceda, siempre tengan limpio el pincel. Bueno, vamos ahora por los colores secundarios. Los marco en el lugar en donde corresponden y después le vamos a poner nombre al costado. Bueno, de esta manera tenemos hecho nuestra primer gama de un círculo cromático base, ¿sí? Como para principiantes. Ahora, vamos a incrementar esta dificultad. ¿Por qué? Porque es necesaria y porque nuestros trabajos de este año nos van a requerir entender mezclas de colores. Esta alternativa también es una alternativa económica. ¿Por qué? Porque nosotros con pocos colores podemos generar muchos tonos. Quien pueda y quiera comprar y seleccionar cada color puede hacerlo. Hoy la industria nos da la posibilidad de comprar cualquier tono que queramos. Pero tengan en cuenta que es mucho más rico en aprendizaje y en estímulo cognitivo también que puedan realizarlo por ustedes mismos. ¿Qué va a pasar acá? Dentro de nuestro círculo cromático vamos a hacer cuadraditos. Va a haber cuadraditos con diferentes tonos entre uno y otro. ¿Qué significa? Que este verde no va a ser el único. En realidad va a haber verdes que se van a acercar un poco más al amarillo y va a haber verdes que se van a acercar un poco más al azul. Entonces esto nos va a dar otras variaciones que yo se las voy a mostrar. Vamos a hacer una cosa. Como este video no puede durar más de 10 minutos voy a dividir la clase en varias partes para ver el tema mezclas. Vamos a seleccionar entonces esta gama del círculo cromático para empezar a ver cómo generar distintos tonos. Después vamos a ir seleccionando las demás. Pero esta principalmente nos va a venir bien porque vamos a trabajar con nuestros árboles. ¿Bien? Así que los espero en la segunda parte de esta edición de mezclas de colores para seguir aprendiendo sobre este tema. ¡Gracias!